¿Cómo estás? En el vídeo de hoy hablamos del afinador Peterson AutoStrobe 590. Sabes que al momento de hablar de afinadores los más precisos, los mejores, los que más definición tienen son los Peterson. Hecho 100% en Estados Unidos es lo mejor que podés comprar en materia de afinadores y también en materia de metrónomos. Así que ahora te vamos a mostrar uno de los mejores modelos que te ofrece esta compañía y vas a ver por qué es el afinador que tenés que comprar si realmente tomás la afinación en serio. Acá podés ver el 590 trabajando a pleno, como podés ver es un afinador estroboscópico real, si no hay pantalla digital en lo que es el strobo. Después si tenés una pantalla digital que te muestra otros detalles. Ahora te voy a explicar compartiéndote pantalla bastante al respecto de todo lo que podés hacer con este afinador. Vas a ver también que es mucho más que un afinador, que uno de los mejores afinadores del mundo de hecho. ¿Para quién es este afinador? Obviamente si lo querés poner en tu pedalera y me parece que no. Si lo querés poner en un rack viene con orejas de rack que las podés incluir y obviamente te sirve para rackearlo, pero realmente me parece que es demasiado. Tenés otras opciones si sos músico y querés rackear un afinador que no son este 590. Ahora, este es un afinador que va a ser ideal para un técnico, un tipo que está de gira con una banda profesional, necesita mantener las guitarras o los bajos o el instrumento que sea de los músicos en cuestión y quiere lo mayor en precisión, en fiabilidad. Al momento de afinar no tenés nada como el 590 de Peterson. También te va a servir para una persona que trabaja en lo que es la afinación de instrumentos acústicos. Pueden ser instrumentos que no van conectados a nada, no tienen micrófono. Puede ser, por ejemplo, un ejemplo clásico, un piano. Bueno, este afinador es ideal para afinar pianos y también obviamente va a servir para cualquier tipo de luthier, de cualquier instrumento que estemos hablando, llámese eléctrico o acústico, con este afinador el 590 de Peterson vas a lograr la mayor precisión en cualquier afinador de todo el mundo. Recordá siempre, Peterson son los afinadores más precisos. Dejame que ahora te comparto pantalla y te explico bastante de todo lo que puede hacer este increíble afinador y mucho más. Bueno, acá te estoy compartiendo pantalla y te voy a mostrar un montón de cosas que tiene este afinador, que no solamente como te dije es afinador, sino que también es generador de tono y metrónomo. Una locura, ya lo vas a ver andar en detalle. Primero, una breve descripción. Obviamente, en esta parte de acá te estoy señalando, tenés el estrobo que en 8 octavas te muestra si estás afinado o no en cada octava correspondiente según el sonido que está registrando, que puede ser por su micrófono incorporado. Acá ves que tenés la entrada de micrófono, si te lo señalo ahí con el cursor en pantalla y si no te podés conectar a la entrada con cualquier instrumento eléctrico y te afinás. El through este simplemente para que lleves la señal a otro lado. Sería el típico caso de conectar la guitarra al input y el through vas al input del amplificador y tenés un afinador conectado entre la guitarra y el amplificador así de simple. Tenés obviamente acá, como podés ver, salida de auriculares por si querés usar el metrónomo. Sí, escucharte el metrónomo por auriculares. Perfecto. O si querés generar un tono y escucharlo por auriculares y no por el parlante integrado. Listo. Te conectas acá y a otra cosa. Inmediatamente que conectaste a la entrada o a la salida de auriculares se desconecta el parlante integrado con lo cual no molestas a nadie con el ruido. Obviamente con esta tecla, como te dije, prendes y apagás el metrónomo que es 100% configurable con las teclas que ves acá 1, 2, 3, 4 y arriba abajo vas a cambiar el tiempo del metrónomo, el compás, cambias absolutamente todo. Incluso podés seleccionar la nota en la que te suena el ritmo. Puedes hacer que sea más grave, más aguda. Elegir la nota en cuestión 100% versátil. Tenés tecla para seleccionar la clave en la que querés afinar, por si querés afinar en una clave en particular. Esto viene configurado de fábrica en clave de Do, que se refiere generalmente al Do central en el piano y obviamente en 440 todo esto lo podés modificar. Tenés una tecla de Enter para seleccionar, arriba, abajo. Estas dos teclas de acá, ya te voy a mostrar cómo andan, son simplemente para cambiar la definición del strobo, para tener las notas más graves dos octavas más arriba y leerlas más fácil y las notas más agudas una octava más abajo y leer más fácil. Es cuestión de comodidad. También viene seleccionado o configurado esto de fábrica como modo automático. Acá en pantalla dice modo manual, sí, acá dice manual, pero esto cuando vos lo prendés viene en modo automático. Modo automático quiere decir que vos le cantás una nota o tocas una nota y te registra cuál es y acá en pantalla aparece. Acá te dice que es un Mi, sí, pero bueno, si vos le cantás un Sol te va a registrar un Sol. Tocás un Do, te va a registrar un Do. Cuando lo tenés en modo manual, que es lo que figura acá, esto lo vas a cambiar en este caso con el botón dos, lo que pasas a hacer es seleccionar la nota desde este teclado, sí, todo lo que tenés abajo del strobo. Y vos te preguntarás para qué es cómodo tenerlo en modo manual, si simplemente puede ser automático. Bueno, automático por ahí te resulta muy cómodo al momento de afinar una guitarra donde las notas, o un piano, donde las notas, viste, son fijas. Pero suponete que vos querés afinar una nota que no está fija en un instrumento fretless, por ejemplo, ¿sí? Entonces querés clavar la nota, no querés que te lea todas las notas que están cercanas por si no estás fino con la afinación, querés simplemente que te muestre un Do. Bueno, le clavas el Do seleccionándolo desde acá, apretás el Do, el Do sostenido, el Re sostenido, la tecla que quieras, seleccionás la nota y listo. Eso es el modo manual. Hacés que el afinador no se confunda nunca. Yo te voy a mostrar ahora en un rato que en una guitarra si vos tocás una cuerda y no muteás las demás, por ahí se te confunde el afinador porque las demás cuerdas vibran por simpatía. Bueno, esto también lo podés evitar en modo manual. Si estás trabajando en tu taller de lutería y no querés andar muteando cuerdas por cuestión de comodidad, bueno, simplemente lo pones en modo manual, seleccionás la nota en cuestión. Por ejemplo, si querés afinar el Re o el Sol de la guitarra, el Sol, seleccionás con la tecla Sol la nota correspondiente y simplemente tocas la tercera cuerda de la guitarra y no importa si todas las demás vibran, solamente va a afinar el Sol, con lo cual el estrobo no se va a confundir. Bueno, acá me quedaba por mencionarte esta perilla que es la de octavas que te permite mover, ya te voy a mostrar esto también, los tonos, llámese del metrónomo o del generador de tonos, lo mueves más grave, más agudo y después tenés una perilla doble que está acá abajo, que tiene volumen y balance. El volumen obviamente es volumen para que escuches más o menos el tono que está generando o el metrónomo y el balance está buenísimo porque te permite seleccionar, cuando está todo a la derecha como lo ves acá, que suene solamente lo que genere el afinador, es decir, el metrónomo o el tono en cuestión, una nota. Si vos el balance lo vas moviendo hacia la izquierda, lo que permitís es que el afinador no solamente te dé, por ejemplo, el metrónomo, sino que te dé las notas que estás tocando vos en guitarra. Esto, como tiene un amplificador interno, es un amplificador en canal limpio. Entonces vos conectás la guitarra, ponés el balance a la mitad y tenés, por ejemplo, mitad metrónomo, mitad lo que tocas vos con la guitarra. Entonces hasta te puede servir como un amplificador de guitarra para practicar, te digo que tiene bastante volumen, practicar en tu casa. ¿Qué más tenés acá? Bueno, no mucho más en el panel frontal. Obviamente si vamos al panel trasero vas a ver que es súper simple. Tenés, para conectar el cable de power, tenés el compartimento del fusible y acá también podés seleccionar a qué voltaje querés usar el afinador. Todo lo que traemos nosotros, obviamente, por ser los distribuidores oficiales, está a 220, así que así sale de GH y tenés dos conectores acá. Uno que es simplemente va a prender y apagar el metrónomo con un footswitch y el otro es para conectar un parlante externo por si querés tener el sonido del Peterson en otro ambiente. Querés, por ejemplo, vos tenés el Peterson en el control de tu estudio y le querés mandar el metrónomo en un parlante a alguien que está, o una nota en un parlante a alguien que está adentro de la sala de grabación. Bueno, conectás un parlante, y desde ahí lo envías. Recordá a la misma forma que cuando usás los auriculares, conectás auriculares y no suena el parlante interno del afinador del 590, esto es lo mismo. Si le conectás un parlante externo, deja de sonar el parlante interno del afinador. Y la última foto que te muestro acá es con lo que te hablaba de las orejas de rack, que te permiten adaptarlo y raquearlo si te resulta cómodo o si querés tener un super afinador en tu raquera. Así que ahora dejame que te muestre un poco cómo funciona en la vida real este afinador Peterson Auto Stroke 590. Bueno, lo primero que te voy a mostrar es cómo funciona el estrobo. Vos ves que ahora se está prendiendo, apagando la luz y que está girando todos los estrobos ahí, ¿sí? Eso es porque está reconociendo o tratando de reconocer mi voz, porque este afinador tiene un micrófono. Por eso te sirve para instrumentos acústicos de cualquier tipo. Entonces, la idea es básicamente, el estrobo gira continuamente. Si cuando uno le da una nota, se va hacia la derecha o gira hacia la derecha, quiere decir que el sonido está alto. Si gira hacia la izquierda, quiere decir que el sonido está bajo. Entonces simplemente subís o bajás la afinación hasta que lo clavas. Cuando el estrobo no se mueve, quiere decir que la afinación es perfecta. También vas a ver que tiene muchas ruedas, son en total 7. Bueno, 8, porque digamos va de 0 a 7. Esos son 8 octavas, básicamente. Por eso es que te va a marcar la afinación y te va a decir también en qué octava está dicha nota. Entonces, fíjate, yo ahora voy a mantener una nota y vas a ver como más o menos el afinador me va a decir si la estoy clavando o si está aguda o grave, es decir, si la tengo que afinar. Pero por lo menos, fíjate cómo reacciona el estrobo. Ahí viste que en algunos momentos la nota estaba más o menos clavada y cuando se iba más grave me lo indicaba, cuando se iba más aguda me lo indicaba. Por ahí no llegaste a ver, pero la pantalla que está hacia la izquierda me dice exactamente qué nota era. Fíjate ahora que en esta parte de acá te va a decir, por ahí no lo llegas a ver, la nota que estoy cantando. Vamos a usar otra nota más. Sí, ahí me reconoció que es un mi y me dice qué tan afinada o desafinada está esa nota. Obviamente esto lo podés hacer con cualquier instrumento y si tenés una guitarra eléctrica, bajo eléctrico o cualquier instrumento que tenga micrófonos, lo podés enchufar obviamente a la entrada de micrófono y afinar. Así que eso te lo muestro ahora. Muy bien, acá tengo conectada una guitarra, es una Stramberg de 8 cuerdas porque es la que más rango me va a dar de notas graves y notas agudas y te quería mostrar cómo funciona la afinación. Básicamente vos tocás una nota, está recomendado no usar la uña o una púa, sino la yema del dedo y tocar relativamente suave, como para no confundir al afinador. Yo ahora te voy a tocar una nota sola. Y ves que me registra que es un Sol, pero le cuesta. ¿Por qué? Porque cuando vos tocas una nota sola en una guitarra y tenés todas las cuerdas libres, por simpatía vibran. Entonces eso le lleva muchas notas al afinador y lo puede llegar a marear. Lo que te conviene hacer es apoyar la mano de cierta forma que mutees la cantidad o la mayor cantidad de cuerdas posibles para así hacer la afinación más estable. Entonces yo ahora voy a apoyar la mayoría de los dedos, no sé si se llega a ver en cámara, sobre las cuerdas y solamente voy a tocar el Sol. Ahí si lo llegas a ver me indica que el Sol está agudo, digamos, está muy arriba. Hay que bajarlo, entonces simplemente ahora lo que voy a bajar un poco y ahí podés ver que está casi clavado. Si, te está indicando en qué octava está el sonido y qué está clavado. Ahí ves, clavado el Sol. Perfectísimo. Así podés hacer con todas las cuerdas absolutamente. Vamos a ir, registro más agudo, el Si, por ejemplo, agudo. Lo mismo, está la cuerda, digamos, está sonando más agudo de lo que tiene que ser. Bajo la afinación. Corrijo y la clavo. Ahí me dice que está el Si y está clavado. Así puedo hacer con todas las cuerdas. Me voy a ir a la octava cuerda, sí. Vamos a tocar. Ves que es grave. Siempre los estrobos más cerca del centro son los más graves o las octavas más graves y más hacia afuera son las octavas más agudas. Entonces cuando toco la octava cuerda, obviamente giran los estrobos más chicos. Lo mismo me indica que está bastante arriba la cuerda. Vamos a bajar la afinación. Hasta que la clavas. Obviamente si querés mayor comodidad para ver, podés trabajar con los armónicos en el traste 12, sí. Ahí se te va a ver más claro, obviamente. Y hasta que clavas la afinación. Así de fácil es afinar. Una vez que la tenés clavada, la afinación es perfecta. No te tenés que preocupar absolutamente por nada, sí. Fa sostenido en la octava cuerda. Ahí estamos. Clavadísimos. Afinación perfecta. ¿Qué también podés hacer si a vos te molesta? Suponete que con la guitarra mucho no molesta, pero suponete que estás en la última octava de un piano, que es más grave, sí. Entonces sería por ahí el primer estrobo que se está moviendo y de esta forma se te complica la lectura. Bueno, acá tenés una tecla que dice más 2, menos 1. Con eso moves las octavas. Entonces si es una nota muy grave, la podés subir dos octavas. Si yo me vengo a más 2, que acá me lo está indicando la pantalla, fíjate, voy a seguir trabajando sobre el Fa sostenido con el armónico en el traste 12. Y fíjate, como está clavada la afinación, pero ahora me lo indica bastante más arriba, ¿sí? Entonces es mucho más cómodo para ver. Si vuelvo a apretar esta tecla, me va a pasar al seteo menos 1. El seteo menos 1, obviamente, ¿qué es lo que hace? Es traerme la afinación una octava para abajo. Esto es para instrumentos que suenan muy agudos. Como modo ejemplo, voy a usar la primera cuerda, usemos el armónico también. Este la marca más o menos a la mitad, ahora no voy a afinar para no perder tiempo. Pero fíjate que si vuelvo al seteo estándar, que vendría a ser en 0, el armónico en la primera cuerda me lo toma más agudo. Es simplemente, esa tecla o esa opción te sirve para acomodar visualmente la lectura. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, sabés que siempre nos podés dejar un súper gracias. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte o mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. Gracias.